Y yo te veo al ladito Y me sigue provocando poquito a poquito Dale si tú quieres que yo también me activo Dale, vamos pa' allá, que te quiero pelear Y yo te veo al ladito Y me sigue provocando poquito a poquito Dale si tú quieres que yo también me activo Dale, vamos pa' allá, que te quiero pelear Dale, vamos pa' allá, que te quiero azotar Dale, vamos pa' allá, que te quiero azotar Dale, vamos pa' allá, que te voy a pelear Y en la esquina yo la tengo pillada Esta noche me la voy a llevar En la noche, mami, contigo quiero pelear Dale, hasta abajo que yo te voy a azotar Actívate Esta noche vamos a noñar Y yo te veo al ladito Y me sigue provocando poquito a poquito Dale, si tú quieres que yo también me activo Dale, vamos pa' allá, que te quiero pelear Y yo te veo al ladito Y me sigue provocando poquito a poquito Dale, si tú quieres que yo también me activo Dale, vamos pa' allá, que te quiero pelear Dale, vamos pa' allá, que te quiero pelear Y yo te veo al ladito Y me sigue provocando poquito a poquito Dale, si tú quieres que yo también me activo En la esquina yo la tengo pillada Esta noche me la voy a llevar Contigo yo quiero pelear Dale, hasta abajo, mami, que te voy a azotar Actívate Que esta noche vamos a noñar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay Ay, 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 ay y yo te vejo al ladito Y me sigue provocando poquito a poquito Dale, si tú quieres que yo también me activo Dale, vamos pa' allá, que te quiero pelear Y yo te veo al ladito Y me sigue provocando poquito a poquito Dale, si tú quieres que yo también me activo Dale, vamos pa' allá, que te quiero pelear En la esquina yo la tengo pillada Esta noche me la voy a llevar Contigo, mami, yo quiero pelear Dale, hasta abajo que yo te voy a azotar Actívate, que esta noche vamos a enduñar Actívate, que esta noche vamos a guayar Sando un guío, el perreo Tú me sigues calentando, me sigues provocando Poquito a poquito, baby Baby, baby Y yo te veo en la disco Y me sigue provocando poquito a poquito Baby, baby, baby Y yo te veo en la disco Y me sigue provocando poquito a poquito Dale, si tú quieres que yo también me activo Dale, vamos pa' allá, que te quiero pelear Dale, vamos pa' allá, que te quiero pelear Dale, vamos pa' allá, que te voy a azotar Ey, oh, 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 oh ¡Oh!